La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. El Bastidor. En el programa de hoy vamos a conocer cómo se protege el patrimonio y se fomenta el turismo en Argentina. Estuvimos en Salta y descubrimos un trabajo que privilegia su folclor y tradición. Una ciudad encantadora que tiene mucho que ofrecer. En Alto Hospicio hay un centro cultural que es orgullo de sus habitantes. Una orquesta profesional dirigida por uno de los directores más importantes de nuestro país, Juan Pablo Izquierdo, estuvo de visita y resaltó la importancia de mantener y acrecentar la plataforma cultural de nuestra región. Y para comenzar, una conversación abierta, franca y entretenida con un hombre singular. Christian Worm, quien estuvo de visita en nuestra ciudad y nos entregó su parecer respecto del presente de la cultura en nuestro país. Bienvenidos al Bastidor. Lo primero que quiero decir es que yo siempre cuando llego a una ciudad o a un lugar, necesito sentir el espíritu del lugar. Y esto no para lavar ni para masajear el ego de los iquiqueños, pero hay ciudades que tienen un espíritu, a pesar de que de repente van cambiando y se van modificando en forma, a veces incluso brutal, uno lo ve en términos urbanísticos. Iquique, una de las ciudades de Chile, junto con Valdivia, con Valparaíso, con Tarena, son ciudades entrañables, a las que uno quiere volver. Cristian Worm, quien desde su programa Una Belleza Nueva y antes La Belleza del Pensar, ha insistido en promover la cultura en el país, se entusiasma con Iquique, con su gente, con su impronta. Y yo creo que en Iquique hemos visto en la mesa gente muy talentosa, que está haciendo cosas, que están pasando cosas, a lo mejor algunas más subterrones que otras, bueno, y tienen que ir emergiendo. Y yo lo decía recién conversando con otras personas, lamentablemente estamos viviendo lo que Germán Hitz llamó la época folletinesca. Es decir, lo que importa aquí es la copucha sobre algo o alguien, la teleserie privada de no sé quién, y esa cultura folletinesca está opacando o cubriendo o predominando en las conversaciones de la mayoría de las personas. Pero hay otra que es la historia, es el Chile paralelo, que es el Chile de la creación, el Chile del pensamiento, el Chile del espíritu, que tenemos que hacer emerger y salir más allá de las fronteras limitadas, de las actividades específicas de cada uno. Esa es una gran batalla. Yo creo que eso es una batalla, yo por lo menos en mi batalla. Esa es mi pelea. Yo la vengo dando hace 18 años, sosteniendo un programa que parecía imposible, con un fondo negro. ¿Qué te pareció el movimiento estudiantil? Creo que lo que pasó ahí es de lo más potente, interesante, significativo, articulado que hemos tenido en Chile, vitalizador que hemos tenido en Chile en los últimos años. Lo que pasa es que nosotros nos estamos achanchando en el sentido de que crecimos económicamente, está bien. La gente adquirió un poder consumidor mayor, está bien. Pero no puede ser que nuestra vida se reduzca a ir al mall y comprarnos todo, el modelo entero, 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 porque nos compramos todo. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos una educación malísima, que no había acceso equitativo a esa educación, que habían falencias tremendas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de eso y cuando la gente joven asume un rol protagónico y además creativo, con lenguaje nuevo, eso es muy esperanzador. Independientemente de lo que vaya pasando, que se utilice políticamente, que un partido, que otro, esa fuerza es energía. Yo creo que en mucha gente joven hoy hay una necesidad de referentes, referentes morales, referentes éticos, referentes literarios, referentes poéticos, referentes estéticos, estéticos y éticos, diría yo. ¿Crees que la empresa privada puede hacer algo más por la cultura? Hay muchos empresarios en Chile con mucho respeto que creen que por tener una escultura, algún escultor famoso o una pintura en su casa ya cumplieron con la cultura, ¿no es cierto? Usan la cultura como adorno en los livings. Y la cultura no es eso. La cultura es expresión viva, del alma a un pueblo. Y yo creo que ahí falta aprender de otros modelos, de otras experiencias en Europa, en Estados Unidos, donde el empresariado tiene formas a través de las donaciones, de fundaciones, de apoyo, de cómo están sostenidos los museos. Y ya que tenemos un desarrollo mayor y que han ganado bastante los empresarios, lo que está bien, yo no digo que sea malo, ni bueno ni malo, es parte de la lógica de un desarrollo económico de un país, creo que en el momento que se vuelquen a pensar cuál es la riqueza de Chile y qué papel quieren jugar ellos, qué país quieren, ¿no? Porque un país que se desarrolla económicamente, pero se encuentra con callejones sin salida en el área educacional y en la cultura, es un país que en algún momento va a reventar por algún lado. Faltan ahí, yo creo que yo soy muy admirador del siglo XIX chileno, donde había una elite mucho más ilustrada que la de hoy, donde había una munategui, donde había un mate que creó las escuelas mate, donde había visionarios como Vicuña Maquena, con todos sus errores y sus delirios y megalomanía, que fue a copiar a París y quiso hacer Santiago. Pero ahí hubo gente que realmente generó, generó espacios urbanos, generó cultura, generó ciencia. Eso tengo la impresión de que tuvo un repliegue y que la elite de hoy es menos buena que la elite que tuvimos en el siglo XIX. Esa es mi impresión. ¿Qué pasa con la gente que no reacciona ante esta realidad? Distingámoslo. El pueblo no existe. Hoy día no hay ciudadanos, hay consumidores. ¿Qué es lo que hace la gente hoy día? Va a comprar al mall y se revienta su tarjeta de crédito. No ha todavía tomado la conciencia, salvo una elite muy pequeña, a lo mejor más de clase media, de que es posible salirse de esa trampa. Entonces hay como una anestesia, porque estamos todos con los televisores planos y hay como una suerte de modorra todavía en un sector que yo entiendo que durante mucho tiempo no tuvo acceso a bienes de consumo y que hoy día está anestesiado por un consumismo delirante, desatado y adictivo. Y por otro lado tenemos una elite a la que le falta, creo yo, visión de país, compromiso con el país y no simplemente avidez y desmesura. Lo que ocurrió en Santiago con la Costarera Center, por ejemplo. ¿Qué es eso? Un gran empresario, porque hay un gran empresario, que es Polman, un hombre que ya adquiere, digamos, un posesionamiento en un país como empresario, no puede hacer esa barbaridad que se cometió con el Costarera Center. Que refleja un desinterés completo por lo que es el espacio público en Chile. Refleja un... Es decir, yo instalo mi torre y me importa un bleo de lo que ocurre alrededor, me importa un bleo de arruinar un barrio. A propósito del Costarera Center, ¿qué opinión te merece el Mol de Castro? A ver, yo creo que el Mol de Castro es la expresión como más burda, más patética y más desmesurada de lo que los griegos llaman la hubris, la desmesura, ¿no? Nadie... A ver, nadie está en contra de que haya un mol. Los chilotos tienen derecho a tener su mol. Obviamente que sí, pero eso no significa que tú tengas que construir esta especie como de... Esto es como el partenón de los griegos. En vez de tener un partenón, hoy día los chilotes tienen un mol. No sé si para ellos a largo plazo se los va a llenar de orgullo, ¿no? Puedo los chilotes que yo admiro profundamente. Amo Chiloé, tengo amigos allá. Le escribí una amiga mía, Poeti, le dije, oye, mira lo que pasó en Castro. Dijo, ja, 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 porque viene a pelear el trancuti Castro. ¿Qué? Los de Castro son aspiracionales, me digo. Así que no me extraña nada, ¿ya? A propósito de desmesura, ¿qué te parece Iquique en lo que se ha convertido Iquique? Iquique es una hermosa ciudad, es una hermosa ciudad. Tiene una luz, tiene esta maravilla, esta playa hermosa, larga. Este entorno geográfico que la hace realmente ser muy bella. Entonces, pucha, también la belleza... Son los iquiqueños los que tienen que moverse. O sea, veamos, que se preocupen, que la cuiden, que se movilizan, es que aquí hay que tener cuidado. Lo que a mí me preocupa es la usura inmobiliaria. Yo creo que aquí el negocio inmobiliario es realmente sin Dios ni ley en Chile. Por último, Cristian, ¿qué papel juegan los políticos en todo esto? Yo creo que aquí existe una politocracia en Chile, desde hace unos decenios. Creo que cada vez hay menos políticos con vocación de servicio público. Creo que cada vez hay más políticos que entienden el Estado y el país como un botín, o como una caja de compensación, o como una bolsa de trabajo. Y eso me preocupa, porque cuando la clase política de un país comienza a deteriorarse, es muy rápida en la caída en el despeñadero. El país se ha desarrollado económicamente súper bien, bien, excelente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, cuando hay desarrollo económico, puede advenir una crisis moral. Y cuando las varas morales de impecabilidad empiezan a bajar, yo lo comparo con mi padre. Mi padre era en una época donde la palabra empeñada tenía un tremendo valor. No había que firmar nada. ¿Dónde está hoy la palabra empeñada? ¿Quién no está agarrando parte del botín en alguna instancia en el lugar donde esté? Entonces, esa vara, la vara hay que subirla, no hay que bajarla. La vara hay que subirla, no hay que subirla.